¿Qué es la que? Mi nombre es Julio, esto que te se me pedí, hoy yo te hago videos por internet y no sé, tengo un gameplay aquí medio tecatito, este fue el primer juego del día y no sé, no, no salí mal, me fui positivo y ganamos y más que llegué tarde al juego, este y pues no sé, yo creo que eso es todo sobre el gameplay, puso una cancioncita ahí tecata de background que me gusta mucho, este es que más del gameplay es que quiero hablar de un par de cosas, desde que, ah, cada vez que es un boss C4, un plazo en booster, este cada vez que es un boss C4, este salen como que bien empatos, como que apunto bien lejos y caen al frente mío porque mi control está jodido, soy como que la palanquita chava, o sea, me debería comprar uno nuevo, pero sí, este, estoy pensando hacer, por lo menos una serie nueva, este, serían este, top 3 fails, me dejan saber qué piensan sobre eso, sería como que gracioso y qué sé yo, este, puede ser, no sé, Jim Markers, este, el otro dado el mapa, zoomando trickshot, este, no sé, está zoomando un hunter killer drone, cabrón se te pone al frente tuyo, te suicida, eh, cosas así, no sé, este, random y que sean graciosas, este, pienso que estaría cool, algo diferente, como que, y, y, pues, aquí va la, la cosa, este, porque, no me gusta hacer como que muchas series, me gusta tener como que, cierta cantidad de series, por lo menos tres, este, y, así que, lo que estoy tratando de decir es que reemplazaría, la serie de los emblems por esta serie, y, así que, sí, me dejan saber qué piensan sobre eso, y, viren ese cuadro, viren qué pato salió, se pone que salida para la B, y, me contó el tajo, digo, este, y, sí, déjame ver qué más ejemplos puedo dar de los fails, no sé, ah, puede ser, no tiene que ser de multiplayer, nada más, puede ser de zombies, y, este, no sé qué más, sobre todo, ¿verdad? Este, no tiene que ser de un Call of Duty, puede ser de cualquier Call of Duty, este, es bien, como que bien abierto, puede ser de cualquier cosa, este, así que, no sé, si recibo suficientes clips, lo hago para el próximo viernes, y, sí, depende de lo que ustedes piensan y eso, este, pienso yo que estaría rey, sería como que algo, algo diferente, ya tengo el top 5, ya tengo los challenges, los challenges, se supone que subieron hoy, pero, este, no sé, salí anoche, y mis amigos salieron por todos lados, y, no, no sé, no, no dio tiempo, y, y, dudo que vayamos a grabar hoy, así que, sí, como que, esta semana no hay challenges, pero nos pueden dejar challenges, en, en, en el description, que en el description, que carajo, en los comments, este, yo, verdad, los, leeré, a ver si hay algunos ready, porque hay algunos que están demasiado, que, carajo, este, el de comida de perro challenge, que, carajo, ustedes, se creen que yo voy a comer comida de perro, este, y, que, y el condom challenge, yo no voy a hacer eso, y, cuál era más, había unos bien exagerados, que yo, carajo, esto, este, pero, sí, está, íbamos a hacer vinagre y, y, y baking soda, pero uno de estos no quiere hacerlo, así que, no sé si, no, no se careguemos, de verdad, depende de ustedes, ustedes deciden que vamos a hacer, como nos vamos a torturar, este, y, pues, sí, déjenme saber, también, que piensan del top defense, ah, voy a hacer, este, ayer anuncié, el, el, el top 5, va a ser este, como que este, el próximo top 5, va a ser como que un mini challenge, va a ser el search en history, nada más, y puede ser que ha sido este, feeds, este, trickshot, este, no sé, o, eh, ace, es que se dice, cuando todos llevas a todos, yo creo que sí, este, eh, cloches, que está, tú nada más, que es diferente, como que tú nada más y matas a todo el mundo, en el ace puede estar todo el equipo, pero tú los matas a todos, ajá, este, mira ese ese 4, no sé, mi fucking control, este, y que más, no sé, yo creo que eso era básicamente todo lo que quería decirle, hoy, sí, sí, no sé, me gusta hacer comentarios así cortitos y con música y eso, que pueden dejar ver la música para que use, esta vez use esa cancioncita porque la quería usar, me gusta, como que suena, suena rey, no sé si la escuchan, o la pongo muy bajito, pero sí, trataré de que se pueda escuchar por lo menos, este, no sé, creo que encontré un editor para mi, este, para mi próximo montage del top 5, que no tuve como que anunciarlo ni nada, fue que él comentó uno de mis videos y no sé, probablemente deje su canal en el description, si se quieren suscribirle a él, ver como más o menos será mi próximo montage del top 5, probablemente deje su Facebook también, este, lo voy a poner ahí en el description para que le den like, tú sabes, y se suscriban a él, y, sí, yo creo que eso es todo, este, no sé, si les gustó el video, ¿verdad?, pueden dar like, se pueden suscribir mi Facebook y mi Twitter en el description, este, si quieren dar like y follow, y, sí, nada, espero que les haya gustado, esto es como que, algo así random, pero nada, hasta el próximo video, adiós ya.